La Migración y Aduanas de los Estados Unidos anuncia una extensión de 18 meses del programa TPS para personas de Honduras y Nicaragua. Este viernes el gobierno de Estados Unidos anunciará oficialmente la extensión por 18 meses de los TPS para 64 mil hondureños y 3 mil nicaragüenses. José Julio Mejía se encontraba en el consulado hondureño cuando escuchó el anuncio. Es maravilloso, eso es muy bueno para la gente hondureña que está aquí en este país. El TPS para ambos países que rige desde enero de 1999 fue extendido hasta el 5 de julio del 2013. Algunos activistas comunitarios estaban preocupados por la tardanza del anuncio. Bueno, no estábamos confiados, el TPS ya ha sido extendido por varios años y el clima político al momento en los Estados Unidos es tal contra inmigrantes y una ola de sentimientos contra inmigrantes que teníamos miedo que realmente podía ser extendido. Los beneficiarios tienen 60 días a partir del viernes 4 de noviembre hasta el próximo 3 de enero para reinscribirse. Nos preocupa mucho que la gente no espera hasta el último minuto para aplicar. La razón es que los permisos de trabajo que ellos tienen actuales se vencen el 5 de enero. Eso puede causar una confusión como ha sucedido anteriormente y pueden afectar los empleos de ellos. Permiso de trabajo quedará automáticamente extendido hasta julio del próximo año, aunque los beneficiarios aún deben reinscribirse. Las autoridades migratorias de Estados Unidos le recuerdan a los beneficiados por este TPS, a hondureños y a nicaragüenses que asistan a consulados de sus países como este aquí en Washington o con la ayuda de organizaciones autorizadas hagan sus reinscripciones lo antes posible. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.